Denuncia, habla, opina, responde o grita, pero no te calles, en las calles con Jerry Verges. Hola que tal amigos y amigas de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Como muchos ya sabrán, se legalizó el aborto en Argentina. Acompáñenme a preguntarle a los ciudadanos qué opinan sobre este tema. Comenzamos. Es muy malo, eso no debe ocurrir, porque están muy adelantados todos los métodos, entonces eso no puede ser. Va en contra de las leyes de Dios. Está mal porque estás a lastimar a un sede indefensor que no ha nacido. Está mal, que no debería de ser. Mal, siento que eso no debería ser aprobado por nadie. Cuando uno hace algo, está consciente de lo que estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces no tenemos el derecho de quitarle la vida a alguien que no tiene la culpa. Lo mismo pasa, porque qué pasaría si yo fuera, me fueran a abortar a mí. Pues yo opino que en ciertas circunstancias está bien, pero es algo indebido a las mujeres, pero es decisión de cada persona. Ya pienso que tiene ventajas y desventajas. No estoy de acuerdo, pues porque no se debe. Y eso es lo que pienso. Yo opino que está bien, porque hay muchas mujeres que están como en situaciones complicadas, quizá no se sienten todavía preparadas para asumir una responsabilidad tan grande y creo que puede beneficiarlas a ellas. Pues que está mal, porque finalmente es una vida que llevan, y está mal que uno aborte. Yo no estoy de acuerdo. Del aborto estoy en contra. Porque es un delito, porque es una vida y la verdad pues debemos de valorarla. Entonces estoy totalmente en contra del aborto. O sea, ¿por qué? Pues porque si así hay problemas referente a que muchas niñas están embarazadas o en ese caso a veces cuando las violan. O sea, a lo mejor cuando es un tema de esos de una violación, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero al frente a otra cosa, pues yo creo que está mal. Ahora sí que no deben de legalizarlo, pero bueno. Pues yo no creo que ni esté ni bien ni mal, porque pues como dicen, o sea, está mal porque pues le quitas la vida a un ser humano que él no tiene la culpa. Pero pues hay casos en los que, pues a lo mejor una violación o hicieron algo, y pues igual ahí, pues a veces te sientes culpable si te violaron y pues vas a tener un hijo de la persona, aunque el niño no tiene la culpa. Hola, ¿qué tal amigos? Como acaban de ver y escuchar, las opiniones se encuentran divididas, pero en su mayoría están en contra del aborto. ¿Y tú qué opinas sobre este tema? ¿Estás a favor o en contra? Comunico por ustedes J. Vergés y recuerda, no te calles en las calles. Nosotros continuamos con nuestra programación. ¡Gracias!